Me ha roto una maceta, no te preocupes, ya me acostumbré a regarla Si ya te me estabas pasando de verde, mañana te secas, no reconozco otra planta Quiero que sea decércita, por ti, decércita Quiero que sea decércita, por ti, decércita Así sin la nego, porque yo pico, porque no estamos muy bien Así sin la nego, no, la cara juro, que no la vuelve contigo Ni un solo camionero, que no es tuyo, no como tú, que ya estabas remolida En su mente, mañana te reconoce, no reconoce, no reconoce Ni te parece tanto, a una rueda de edad Tengo que tanto en la escuela, y me la vuelve contigo Con tus ramillas que se pegan, no reconoce Tengo que tanto la venido, me acabo dando, para verla Tengo que tanto la violenta Como quien te apalte襲as y ya da 쓸 del ciclo Que piano fell примерно Lose el cuerpo Tengo que tanto, si te pare pues Tengo que tanto, si te alegritas Tengo que tanto, leRP MJ Enola, también se fue a la persona Lose el cuerpo Tengo que tanto, la vuelta Pero una givenada Tengo que tanto, el cuerpo Te lo respeto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!